Bueno, nosotros tenemos que hacer un trabajo de presentación de un proyecto presupuestario para que alguien acción nos pueda definir cuánto es el monto que va a aportar, lo cual, bueno, significa poder diseñar una colonia con una mejor todavía nutrición, porque bueno, el aporte de la acción tiene que ver con lo alimentario. Lo que es colonia de grano es mucho más amplio, ¿sí? Pero en lo que es el ítem de alimentación, es donde el desarrollo social de la nación no se le aporte, teniendo en cuenta que, bueno, la provincia va a aportar el resto de los ítems y la totalidad del resto de los ítems, como tiene que ver con pago de honorarios, también lo que es instrumentaria, tanto para niñas y niños, los ítems escolares, los guardapodos, todo lo que son elementos de creación deportiva y recreación, ¿no? Así que, bueno, bueno, es algo que veníamos esperanzado y que, bueno, ayer la ministra hace un gran compromiso. Bien. Todavía no hay un monto, entonces, específico de cuánto se va a aportar. Bueno, el proyecto nosotros ya lo tenemos realizado, pero necesitamos, por supuesto, actualizarlo, actualizarlo presupuestariamente para poder, en base a esto, poder informar a la nación y que la nación ahí nos diga su aporte. Pero ya es muy importante tener el compromiso, poder trabajar una propuesta nutritiva para las niñas y para los adultos mayores y personas con discapacidad, que este año van a llegar a ser 25.000 titulares, que se van a poder inscribir a través de los municipios, como siempre se hizo, ¿no? Bien. ¿Las especies de dirección todavía no están habilitadas, ¿quién? No, todavía no tenemos el calendario de inscripción, y nosotros tenemos que armar este calendario, también la de capacitación, porque nosotros todos los años formamos y capacitamos a los adultos que van a estar con responsabilidad de los chicos, sí, eso es importante, pero sí vamos a estar coordinando con los municipios los procesos de inscripción para que este año, como siempre, el primer martes de enero, los chicos ya estén, después de un año lectivo, complicado, ¿no? Porque, bueno, han vuelto a la presencialidad, todo un proceso que nos tuvo muy preocupados, bueno, merecen sus colores, merecen las vacaciones, y, bueno, en ese sentido, el gobernador, el que ya estuvo ayer funcionando esto, que va a ser en beneficio de las niñas y niñas, así que, bueno, muy contentos por eso. Bien. Dicen que aparte de colonias de verano se trabajó algún otro tema, teniendo en cuenta que viene también una temporada que en San Juan se trabaja mucho, ahí las lluvias, ¿no?, en los que es verano. Sí, nosotros venimos trabajando, una cuestión que ya hace tiempo que trabajamos en conjunto con las 19 áreas municipales de la provincia, las áreas sociales de los municipios, que es poder fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios, que ellos tienen, por supuesto, los recursos también para hacerlo, pero el ministerio siempre hacía estas situaciones con también con un alivio desde el punto de vista de asistencia, teniendo en cuenta que siempre los sectores más perjudicados han sido los acercamientos, y, bueno, estamos próximos a una gran erradicación en la zona de la bebida, que viene el acercamiento, pero era uno de los sectores que siempre estaba afectado y que entendemos que próximamente van a tener su vivienda propia, bueno, eso va significar también mayor dignidad, pero por otro lado también es que vamos a estar más aliviados, por lo menos con la zona de Rivadavia, vamos a seguir trabajando con el resto, pero sí, también se abordó ese tema ayer, algunas cuestiones tienen que ver con programas de emprendedurismo, de capacitación, para titular en programas sociales, lo que tiene que ver también con la parte de medicamentos de alto costo, que el ministerio hace un trabajo muy importante a las personas que no tienen la hora social, y va a ser una agenda importante la que se ha tratado ayer, y también la agilización de algunos fondos que ya estaban gestionados, pero bueno, no llegaban a la provincia, allí el gobernador no dejaba de eso, así que ha sido muy fructífera la reunión. ¡Gracias!